Mi nombre es Mi nombre, 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 mi nombre lo Soy Francisco Mi nombre es Francisco Bómez Mi nombre es Quique y soy player de Falga Me llamo William O'Connor y estuve en todos los casting para ser player de GTA Mi nombre es Mad Max y soy player del Fortnite Mi nombre es Esteban Me escondí hace 14 años jugando a las escondidas Mi nombre es Stockton, soy un terrorista del Counter Strike Mi nombre es El Piragua González, soy atleta olímpico de ajedrez bajo el agua Mi nombre es Fabián y hace 5 años que estoy acá sentado intentando hacer caca Mi nombre es Herbert, soy un personaje del Sims Mi nombre es Bautista, estoy esperando a mi mamá que todavía no me pasó a buscar Mi nombre es El Camello Núñez, soy atleta olímpico de natación sobre mediano Mi nombre es Jacinto, soy espantapájaro Mi nombre es El Molinete Gutiérrez, soy el 9 del equipo rojo del Metegol de Chapa Mi nombre es Bruno, estoy en penitencia Mi nombre es Artemio y soy caballero del Age of Empire Mi nombre es Speedy Barrios y soy campeón olímpico de maratón en departamentos Mi nombre es Manuel y en el acto escolar del 2003 me eligieron como árbol Mi nombre es Lopoldo, vine hace 8 años a la vía del tren para matarme y nada, el tren todavía no pasó Mi nombre es El Puño Flores y soy atleta olímpico de boxeo mental Mi nombre es Juan y estamos en Jim Carrey, el primer gimnasio que entrenás con cosas que tenés en casa Mi nombre es Ariel Heinze y estoy hace 6 años y medio con el culo en la estufa Mi nombre es Francisco, tengo 24 años y mis amigos están enojados conmigo porque hablo muy a la moda Mi nombre es Fulano y estoy cansado que se me guste como mal ejemplo Es Banquito Fernández Mi nombre es Carlos Fumeta Mi nombre es Sebastián Corosito Soy atleta olímpico de monta en caballete Profesional del kayak sobre tierra Soy atleta olímpico de fútbol tenis imaginario Soy atleta olímpico de ping pong con huevo Soy atleta olímpico de pesca sobre césped Soy nadar olímpico de ducha Soy Barra Brava del 92 Soy el profe suplente Soy el polino de los bebés Soy maestro menor de obra Soy Ernesto Garmendia Tito de Juan Quintela Emprendedor de redes sociales Mago en Mascarador Nico Nico, sí Cristian mi nombre es Rubén ¿Qué tal? A Jacob A Rubén A Matías Raúl Rocco Patrón ¿Qué? Fran, ¿Qué? Frank Él es Juan Matías y jugó 136 días al piedra, papel o tijera contra su reflejo Él es Juan Miguel y su mejor amigo Es un globo Él es Mateo y padece celular de arquitis Él es Lorenzo y sufre el síndrome de hablar a la moda Él es Nicolás, grita cuando le toca el agua Él es Hernán y sufre un síndrome muy extraño Cada cinco palabras en castellano, dice uno en inglés Él es Miguel y es un enfermo del que preferís Él es Horacio y siempre cree que sabe todo Él es Claudio y nunca supo jugar juegos de mesa Él es Claudio, es psicólogo, pero siempre quiso ser taxista Él es Ricardo y tenía una ferretería Pero por la cuarentena se hizo maestro de primaria Filipe era un abogado exitoso que hacía 20 días estaba en cuarentena Sam era un joven emprendedor que vendía falopa en su barrio Él es Lorito Malvado, líder de la banda Él es Turbo, líder de la banda Él es R2, capo mafia de la banda Gómez, 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 Gómez Soy el doctor Tugner Ford y voy a hablar del dengue Yo soy el adrónomo Francisco Púa Yo soy Francisco Gómez Yo soy el doctor Tugner Ford y voy a hablar del del